Tú, ahora sí, que ahora sí, ahora sí Nace por la piel, no hiere a florecer, escuece más bien Sienes gozosas al descargar el cargador en este preciso Espacio-tiempo que divisó, isofato casco más que orar Yo hechizo pura magia blanca, anclada a la disnada Atas juntas, vuelan en el acto rítmico Seísmo de un mágico sigilo, niña prodigio del ritmo Extinto que diviso, acto confuso, difuso, uso nuestro dolor para oro No, 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 ahí está mal, así que chica con la psique Disipa el que dirán, cántale al ras, cántale al rap No pasa na, solo dale a detonar Ya, 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 cántale al ras, no pasa na, solo dale a detonar La madre que me parió, sabio dolor, me la regaló A lo locura mía, es la cura oscura dura Arma letal, elemento entonao En el dor de mi, ore bien si, nací MC, es casi No me mires así, no me mires así No me mires así Nací MC, ore bien si Su cótica caótica, ética, rebeldía escrita Grita con mimo la niña, cual su cuerpo los imita No compitan, recuerda Sigue mientras este te palpita Recuerda, sigue mientras te palpita Todo lo que yo me callo, ya no lo hallo en mi ser Especies ser, del portarme, arme con valor Cada vocablo y renglón No nirón, jamás, inicio su don Solo dale al on, solo dale al on Está vacío el cargador Solo dale al on Dale al on Sigue cota, caótica, ética, rebeldía escrita Grita con mimo, cual su cuerpo los imita No compitan, recuerda seguir mientras te palpita Mientras te palpita Armaleta, al elemento entonao En el do remi, ore bien si Nací MC, es casi Que no me mires así Que no me mires así No me mires así No me mires así Que no me mires así No me mires así No me mires así No me mires así